Todos. Uno a la vez. La idea de esto, de este encuentro, de este juego de prensa, es para hablar del evento del día 23 principalmente. Vamos a concentrarme en eso y las preguntas que sean basadas a eso. Entonces vamos, para iniciar de una vez, vamos a comenzar con el ganas. Gracias. Primeramente, gracias a Eli. Eres el día quien ha estado haciendo un excelentísimo trabajo, dándole forma a lo que es una coordinación que creo que no había existido anteriormente, en lo que tiene que ver con la prensa latina en general. Una persona que viene trabajando junto con José Bayona, en la coordinación de lo que tiene que ver con la oficina que se creó, de la oficina de la alcaldía para prensa étnica y comunitaria. Entonces, sé que Eli está participando en varias de las reuniones y empujando siempre el que de la alcaldía se den las oportunidades para que los medios, en este caso, los que están aquí presentes y otros, también puedan ser incluidos en lo que tiene que ver con oportunidades de inversión que hace la ciudad, en lo que tiene que ver con marketing. Así que, gracias Eli también por el trabajo que hace, y a ustedes también por ser parte de la coordinación junto con él. Susana, junto con Víctor Rosario, son de los coordinadores del proyecto de la Plaza Quisqueya, que es un proyecto, una institución no lucrativa, que son los que están a cargo de correr todo lo que es la Plaza Quisqueya, junto, en coordinación con el Departamento de Transportación. O sea, antes de hablar de lo que tiene que ver con el día de la tierra, vamos a escuchar también de Susana sobre expectativas que tenemos para ese día en este específico lugar, donde se cerrará Diamond por primera vez, desde Broadway hasta La Marina. De verdad, buenas tardes a todos, buenos días. Me siento muy orgullosa de pertenecer a esta comunidad, y más ahora el evento que se va a hacer por primera vez aquí arriba, en Inwood, no solamente en Inwood, en Washington High, que nuestro comisionado y Dani va a llevar a cabo. Todos como latinos tenemos que sentirnos orgullosos, porque ese día se lo vamos a dedicar, a agradecer a la tierra, a nuestro planeta. Ese es un día que nosotros le pedimos a todos que parquen su carro, que se dediquen a caminar, a montar la bicicleta, para darle valor y respeto a la tierra, y enseñarle a otro a qué se le va a dedicar todos los años el 24 de abril, que es el Día Mundial de la Tierra. Señores, vamos a dar el mejor ejemplo como seres humanos, de qué somos agradecidos nosotros los seres humanos, de este planeta. Vamos a ser mejor personas, vamos a llevar un evento donde va a ser histórico, por primera vez aquí arriba, en Washington High. Vamos todos a poner un granito de arena para que esto sea un éxito. Muchísimas gracias, comisionado, por darme la oportunidad de pertenecer a Plaza Quisqueya, junto a Víctor Santo, y a todos los dueños de restaurante que están en esta cuadra. Aquí estamos a la orden de cada uno de ustedes, a la disposición de cada uno de ustedes, esta plaza para nuestra comunidad. Queremos que nuestra comunidad se sienta libre de poder jugar con sus niños, de tener una área donde se van a llevar a cabo muchos programas para la primera edad, la segunda edad y la tercera edad. Así que sean todos bienvenidos a nuestra querida Plaza Quisqueya. Gracias. Gracias, Susana. Sí, en colección Víctor Santos, ¿verdad? Es la persona que, junto con ella, los que están en el frente de Plaza Quisqueya, que es una institución no lucrativa que ellos han formado y que podemos decir que son parte del resultado del periodo del COVID, porque a partir de esa realidad, pues, este grupo de personas, dueños de negocios de esta área, fueron los que contactaron a DIOTI en este momento en mi condición de expresidente del Comité de Transportación y luego ahora como comisionado de DIOTI, pues, para mí es un honor y le doy gracias a Dios que alguien que viene de familia humilde como todos nosotros podemos estar ahora dirigiendo el departamento de transportación más grande de los Estados Unidos. Un departamento que tiene un presupuesto de cerca de 4 mil millones de dólares todos los años, que tiene que ver con todo lo que son las señales en las calles, las luces, los vías de autobuses, de bicicleta, la plaza, la carretera, las aceras. Poníamos un ejemplo bien claro. Ustedes miran muchas veces que las carreteras tienen pintada línea blanca de señales, otra que dice Staff Sign. La ciudad tiene tantas líneas marcadas en la calle que cuando se suman todas, se le pudiera dar la vuelta al planeta ocho veces. Eso es la magnitud de este sistema de transportación y de nuevo, como alguien que nació y se crió en un callejón en nuestra República Dominicana, igual que cualquier latino y cualquier inmigrante, para mí es una oportunidad y simplemente damos la gracia a Dios por permitirnos estar al frente de este departamento que tiene un grupo de más de 6 mil empleados a cargo de todo lo que he mencionado, más 700 puentes, que son la cantidad de puentes que tiene la ciudad de Nueva York. Antes yo pensé, el puente del lado 25, 181, 157, pero hay otros puentes pequeños que están en Brooklyn, que están en Alain Queen, son más de 700, y esa es una de las divisiones que nosotros vimos. Pero hoy, lo más importante que venimos es a invitar a toda nuestra gente, como escuchamos en Susana, el sábado 23 de abril, parquemos el vehículo de 11 a 5 de la tarde. No nos vamos a morir, al contrario, si lo parqueamos y salimos a caminar, en cualquier área de la Ciudad de Nueva York, vamos a vivir más saludables. Vengan a los diferentes lugares, Diamond estará abierta para que los peatones, los ciclistas, la familia, vengan a caminar desde Broadway hasta la Marina, con actividades en todos esos bloques. Pero también estaremos usando San Nicolás, desde las 181 a las 190. Estaremos usando Broadway, desde Timers Square a las 46 hasta las 14. Estaremos cerrando áreas en Stating Island, en Brooklyn, en Queens, en el Bronx. Tendremos más de 100 calles que también estarán los Open Streets. ¿Por qué lo hacemos? Porque es el único lugar que podemos vivir. Hasta que no se descubra otro planeta, nuestro planeta Tierra es el único. Yo que vengo de un lugar donde los abuelos le contaban a uno un terremoto, San Zenón, que ocurrió en los 1930. Esas eran historias que nos contaban de algo que ocurrió en el pasado, décadas atrás, pero a esta generación no ha tocado a nosotros vivir Sandy, María, Aida, Catrina, o sea, tornado, terremoto de una magnitud que no se había conocido. Entonces, lamentablemente el ser humano piensa en la solidaridad uno hacia el otro cuando nos da fuerte un desastre natural y nosotros no queremos esperar a ese momento. Cuando Diamond quedó inundada recientemente con todo el agua, cuando vimos que a las 157 también los usuarios de los trenes estaban en peligro también, es que no podemos pensar qué podemos hacer. Entonces, para el sábado 23 de nuevo de 11 de la mañana a 5 de la tarde, todos están invitados. El papá mío tenía una bicicleta 28 y yo duré como 4 años guardando un puerquito. Cada vez era para comprar una bicicleta al final, pero había otras necesidades primero que no se podía comprar la bicicleta. Entonces, nosotros venimos de esa cultura. Ahora, si venga uno en bicicleta, decís, bueno, aquí está él y Susana y Dani en olla, los que andan en bicicleta. Porque tú tienes que andar en cuatro jipetas para demostrar el poder. Eso no es así. Las clases media y clases altas de Nueva York son las que te andan ahora montando una bicicleta. Cuando usted hace ejercicio, incluyendo montar bicicleta, usted vive 6 años más en promedio de su vida. Entonces, es algo que nosotros hoy queremos aprovechar de nuevo, que seamos todos parte de esta gran celebración y es por eso que le damos las gracias a Susana y a Dani por coordinar esta entrevista para nosotros compartir más detalles sobre cuáles son las cosas que esperamos para este sábado 23 de abril. Que vengan con sus niños para crear conciencia. La pregunta. Comenzamos con el sábado. Gracias, Edith. Susana y el comisionado. Susana, estoy viendo que va a haber muchas actividades con artistas locales. ¿Cómo está el enlace con el comisionado D.O.T. con relación? ¿Usted tiene algunos artistas invitados que realmente estarían participando o D.O.T. le va a traer artista y otro tipo de entretenimiento? Bueno, la ciudad se ha unido a nosotros. D.O.T. y todos los departamentos. Bueno, para crear conciencia ese día vamos a tener invitados del área local. Jóvenes que tienen un talento van a venir a cantar de 11 de la mañana a 4 de la tarde. Cada media hora va a haber un artista local presentándose. Pero vamos a tener una tarima donde tenemos un gran artista dominicano que se une a este gran evento que se llama Rubi Pérez. Así que la hora específica no le puedo decir, pero pueden pasar el día con nosotros. traigan a sus niños, que van a haber muchas sorpresas particularmente en esta plaza. Les puedo asegurar que van a haber muchas actividades de 11 de la mañana a 4 de la tarde, artista, juego, va a haber cosas que les vamos a brindar nosotros y todo eso. Así que lo esperamos por aquí con la familia completa. Una dama y después vamos a la dama. Señorita Anis, estamos muy orgullosos de tener un representante de nuestro país, del Cibao. Como dice usted, que ya los callejones que volteemos ojos. Usted decía al introducir la presentación de esta actividad, ¿qué hacer? ¿qué hacer para trabajar en nuestra tierra? Estamos celebrando desde 1970 el Día Nacional de la Tierra. Y vemos cómo la tierra sigue tan vulnerable, tan contaminada. Entonces, creo que es importante la iniciativa de concientizar sobre la importancia de la tierra. Porque lo que sufre la tierra hoy, mañana lo sufren nuestros hijos. Entonces, la pregunta es, ¿qué, aparte de esta actividad para concientizar, para llamar la atención a la población, ¿qué se pretende seguir haciendo para trabajar en costos de nuestra tierra? ¿Qué es trabajar para nosotros? Mira, la ciudad de Nueva York es una ciudad donde liderea todo lo que tiene que ver con hacer el planeta un planeta más sostenible. Por eso, que bajo el departamento que nosotros tenemos la responsabilidad de dirigir, hay un plan de instalar 10.000 cargadores para el carro eléctrico de aquí al 2030. De la misma forma, nosotros queremos también ir trabajando para que adquirir un carro eléctrico sea más asequible. Pero no solamente que una gente pueda comprar el carro eléctrico. Entonces, si yo lo compro, ¿dónde yo puedo cargar? ¿Dónde está la batería? Y por eso es que la ciudad, bajo el liderazgo del alcalde Eric Adams, está trabajando y el plan es que la agencia de transportación que nosotros dirigimos va a tener instalado de aquí al 2030 10.000 lugares. También, en el día, el lunes de esta semana, nosotros iniciamos la celebración de lo que es de la semana de la tierra y la hicimos el lunes, comenzamos con la nueva comisionada de sanidad, que es la comisionada que se llama Jessica Tish, que va a ser una gran aliada de nosotros, ya nos hemos reunido para coordinar muchos de los trabajos que tienen que ver con lo que hace sanidad y lo que hacemos D.O.T. Dentro de eso, se están buscando formas de cómo también instalarse algunos contenedores de basura que puedan cubrir la necesidad de varios bloques para que no estén los contenedores de basura no estén llenos como ocurre en los lugares de nosotros. Y también estamos haciendo el llamado y haciendo el trabajo para que todas las agencias cumplan con su trabajo de asegurarnos de que la ciudad sea un lugar que se llama pro la sostenibilidad. Porque, de nuevo, no es un cuento que no hicieron nadie, es la realidad que nosotros hemos vivido. Cuando nosotros miramos años atrás, la imagen de Sandy, cuando miramos los cuerpos que se los llevaba el río cuando se combinaba con el océano, eso puede regresar antes de nosotros pensar. Entonces, por eso es que es tan urgente que cada uno de nosotros, yo invito a que nuestra gente también para ese día City Bike va a ser gratis para el Día de la Tierra. Entonces, eso también va a dar la oportunidad de vamos a explorar. El que se lo venga a montar bicicleta, trate de nuevo. El que sepa también en estos bloques el Thread, que es el grupo Pequeño Negocio de la Comunidad que rentan bicicleta y la arreglan, junto con otro minicario llamado Henry, que tiene una tienda de bicicleta de New Jersey, van a coger un bloque solamente para enseñar a los niños a montar bicicletas. Pero también van a ver todas las instituciones a nivel de la ciudad, van a ver grandes producciones artísticas también a nivel de los cinco condados. Es la primera vez que la iniciativa que nosotros comenzamos cuando éramos concejal, que fue solamente en dos lugares, que la primera fue en Broadway desde la 14 a la 23 y Washington de la 181. Bueno, la primera vez fue en Wadsworth. Desde la 171 a la 176 fueron esos bloques. Ahora no hemos expandido a nivel de la ciudad completa y es por eso que le doy la gracia a Dios, le doy la gracia al alcalde Eric Adam porque también se ha sumado y está dando todo el apoyo para esta gran celebración de darle respeto a nuestra madre tierra. Sí, muy buenos días. El día real, el día mundial de la tierra es el viernes 22. Entonces se está haciendo el 23 porque el día ideal la gente tiene menos compromiso de trabajo y podemos tener un día de regocijo. Veo el señor comisionado que me da brega decirle a Dani que se han seleccionado unas 100 calles para esta participación y unas 22 plazas a nivel de toda la ciudad. Dos cosas. La primera, ¿dónde va a ser el lugar de apertura de este evento que siempre hace un acto de apertura? ¿Cuál es la correlación para poder integrar a toda la ciudad y entender que vamos a convertir las calles en peatonales? ¿Cuál es el mecanismo que vamos a emplear? Todavía Sirio lo está determinando y es la parte de la costumbre en la que yo espero que la gente mía me entendamos de que como concejal tú estás solo prácticamente tú eres concejal y tú actúas lo que tú quieras hacer mañana y la semana que viene. Como comisionado ya tú eres parte de una coordinación donde hay un líder que es el alcalde Eric Garten. Entonces nosotros todos trabajamos para asegurarnos de que lo que hagamos sea algo sincronizado planificándolo con Sirio. Lo muy importante para nosotros en este momento es saber los lugares donde la gente puede ir a celebrar. Inwood, Diamond desde Broadway hasta la Marina. En el río van a haber actividades. En la parte de la Marina van a haber actividades. En Quisqueya Plaza de aquí que va a estar la tarima principal. Entonces vamos a vamos a celebrar. Yo llamo a que seamos innovadores. Preparen un día algo que sea reciclable. Preparen alguien un gorro que sea hecho con papel, que sea hecho con algo. Tú entiendes que demostremos de que es posible que nosotros podemos hacer formas sencillas pero que tú demuestres cosas que tú puedas hacer. Cosa que una vez tú lo compras te llega a la casa tú lo botas de nuevo. Tal vez un material que tú lo puedes reciclar también. Entonces lo importante va a ser de nuevo que tenemos todo el apoyo al detalle que lo vamos a conocer más adelante. Ok, gracias. Comisionado, usted habla de que vamos a preservar el ecosistema y el planeta. ¿Qué va a pasar con los motoristas, las motoras que los invaden del dióxido de carbono ese día y son las que transitan haciéndolo de libre y por las calles de mamá? Bueno, primeramente los que andan en bicicleta o en bicicleta eléctrica hacen un excelente trabajo y la gran mayoría son personas que respetan la ley. El grupito que siempre hace escándalo se oye más porque hacen los escándalos pero y de nuevo que es diferente a la parte de la bicicleta que andan a alta velocidad que andan fuera de control. Lo primero que yo uso los medios de ustedes para que especialmente la persona adulta que son los que más nos detenemos a mirar un programa en la televisión a seguirlo hablemos con nuestros hijos con nuestros nietos y los convirtamos a ellos en reproductores del mensaje de que tenemos que respetar las leyes de que si usted tiene una pasión por usted montar un motor saque una licencia de montar un motor vaya a un lugar que usted lo pueda hacer respetando la ley pero que entienda de que las leyes de Nueva York prohíben que una persona ande levantando motores por la calle ande a alta velocidad y que cuando se fuerza de fuerza la ley eso tiene consecuencia de dos años preso o dos años no, escúlseme seis meses preso o dos mil quinientos dólares de multa entonces bajo la administración nosotros no queremos que nadie vaya una multa ni que nadie termine preso pero las leyes se tienen que respetar porque muchas veces ese grupito que es minoría le quita la tranquilidad a la gran mayoría de nuestra gente que son personas que viven su vida sin vida al sentimiento señor comisionado comisionado vivimos en una ciudad de cemento de muchos edificios el cierre de calles de tantas calles el próximo sábado 23 va a ser una experiencia piloto que ustedes han pensado a largo plazo volverla a repetir tal vez los domingos que hay menos tránsito vehicular no sé si tantas calles pero sí darle a la población la oportunidad de pasar un día al aire libre en familia con los hijos disfrutar de los lugares verdes o es solamente el día de la tierra no es el compromiso que tenemos nosotros de seguir los reproducientes y que sea parte de un cambio en la cultura nuestra que no podemos esperar que nos vayamos de retirada a nuestros países para que cuando regresemos le preguntamos ¿cómo tú estás? oh compré una casa ya y salgo a caminar por el mirador o salgo a caminar en tal lugar es aquí que tenemos que caminar aquí tenemos la orilla del río que es una belleza que es un tesoro aquí tenemos líneas protegidas de bicicletas entonces la razón de por qué tú vas por la 14 tú vas por la 76 y tú te das cuenta que anda esos ciclistas que andan usando la línea de la bicicleta en la orilla del río la mayoría son clase media y clase alta porque han entendido descubrieron la fórmula de que si yo camino si yo monto bicicleta si yo ando por el parque yo me voy a desconectar de la tensión que yo tengo o sea cuando usted camina hay un artículo que explica qué tú necesitas para ser feliz y te comienza a decir camina o ejercicio por lo menos media hora no es porque tú vas a desarrollar más músculo es que tú te vas a desconectar con la destreza que tú acumulas por todos los problemas que tenemos nosotros el senador Schumer es una persona conocida por lo que más anda en bicicleta y caminando hacia Nueva York entonces nosotros queremos ir cambiando el hábito el hábito de nosotros piensen ustedes cuando uno algún día le toca levantarse temprano lo que nos llevamos del cansancio que nos dan las ocho y tenemos alguna vez un nivel de depresión y cansado y seguimos durmiendo hasta las diez cuando un día tú te levantas a las seis de la mañana y tú caminas después mientras tú estás pensando si te levantas o no el cuerpo está pesado cuando tú caminas que tú miras la claridad del día tú te das cuenta lo mucho que te rinde el día y cómo tú te desconectas de la destreza o sea el norte de Manhattan es un ejemplo de un lugar que es el tesoro más grande de un aire puro después de Central Park los parques de aquí arriba Highbridge Park Inwood y Highbridge son 650 acres de tierra cuando tú un día caminas caminar si usted no se siente muy seguro camine con dos o tres personas juntos vaya por Fortrion vaya por Eagle Park luego venga párese y tómese una limonada un café una taza de vino una copa lo que usted quiera pero tenemos que utilizar los recursos naturales que nosotros tenemos ¿por qué? porque si bien es cierto que el COVID mata el COVID de por sí no fue lo que mató fueron las condiciones de pre-salud fue el asma fue la obesidad fue las condiciones respiratorias fue un cuerpo que en la mayoría de los casos no nos hemos cuidado entonces por eso es verdad puede morir cualquier persona pero más del 90% que murieron fueron los más pobres fueron los que hoy nosotros decimos tenemos que ser parte de un hábito diferente de utilizar los recursos naturales entonces el sábado 23 es un ejercicio de nosotros de la caminar pero dentro del plan de la ciudad es retomar 25% de los espacios de la carretera para convertirlo en lo que le llaman open street calle abierta lo que lo llaman open school que donde va su hijo o va su nieto usted como madre o padre usted le sugiera a ellos que la calle que está frente a la escuela sea abierta para los niños si usted vive en Arden en un lugar frente a una iglesia plantele al padre dígale que usted quiere ser parte de que esa calle una vez a la semana se use para hacer actividades de los niños especialmente en la primavera y en el verano o sea objetivo darle un mejor uso al espacio natural que nosotros tenemos porque cuando lo hacemos nuestro cuerpo es más saludable gracias para darle una orientación a los amigos y a la comunidad ya ustedes tienen identificado cuál es la ruta ahora bien cuál es la ruta alterna para aquellas personas que se van a desplazar el vehículo para que no se tomen con esta ruta entiendo entiendo que exactamente es una buena iniciativa pero muchos se cuestionan el hecho de que si esto va a continuar hacia el futuro y si no es una forma como de disminuir y se agregar un poco a la comunidad para que salgamos de esta área eso lo tiene que ver con él nosotros tenemos todo el derecho de vivir en un lugar saludable y eso es lo que estamos buscando o sea yo siempre menciono el ejemplo cuando alguien me dice a mí por ejemplo yo he cogido una vida establecer relación a largo plazo no ser popular en lo inmediato una persona me dice a mí me dice ven acá esa línea de autobuses que ahora uno cuando va de de Uruastro para San Nicolás no puede seguir el derecho para el Ross que tú vas a hacer para cambiar digo yo nada porque si yo ando en carro o tú andas en carro yo puedo darle el lujo de dar un carro con calefacción en el invierno y con y con aire acondicionado en el verano yo puedo doblar en San Nicolás irme a las 180 desviarme para cruzar el Ross yo tengo el tiempo el tiempo y la comodidad para hacerlo ahora mi tía mi primo su vecino que salió del tren 1 en San Nicolás y tiene que cambiar a la guagua él necesita que la guagua corra más seguro y corra más rápido hay 8.6 millones de personas en la ciudad de Nueva York somos una ciudad que mientras República Dominicana que tenemos 11 millones de personas tenemos 48 mil kilómetros cuadrados Nueva York tiene 425 kilómetros cuadrados entonces hagamos el cálculo es la ciudad de mayor densidad en la nación y una de mayor densidad en el mundo entonces si yo tengo una gran necesidad de tener un carro porque tengo que trabajar yo lo entiendo ahora si yo me entro en ese grupo que tenemos que tener dos carros ¿para qué hago? entonces hay que mover ese papel en el Brasil en el Brasil donde hay muchos terrenos pero en la ciudad de Nueva York la inversión principal de nosotros es una inversión transportación pública de trenes y autobuses líneas protegidas de bicicletas que los peatones puedan caminar la persona de nosotros que tiene que tener un carro yo lo entiendo pero cuando yo dejo de ser comisionado y como yo no puedo usar mi carro de la agencia para un uso personal y yo tengo que cambiarme el golo de comisionado a ser un padre de familia de llevar mis dos niñas a un programa de deporte y luego buscar un parqueo para el carro yo tengo que durar dos horas y media y tres horas buscando un parqueo en esta área entonces yo vivo esa realidad yo no entiendo pero es la ciudad de Nueva York que no tiene espacio para que no entiendes para nosotros poder satisfacer una realidad que tenemos hay una falta de parqueo pero es la densidad de esta ciudad vamos a concentrarnos primero en la celebración del día de la tierra de los peatones y de la familia vamos a concentrarnos como alguien que también tiene un carro en la familia yo me incorporo yo voy a andar en bicicleta Manuel Rui me va a acompañar todos ustedes vamos a andar en bicicleta en los cinco condados vamos a poner nuestro tenis vamos a demostrar vamos a caminar vamos a celebrar pero de nuevo como comisionado de transportación nosotros tenemos la responsabilidad también lo que tiene que ver con las calles las aceras y nosotros también entendemos de que hay personas que tienen necesidad de tener un carro que vive en un lugar que tiene que caminar 15 y 20 bloques de donde ellos viven a ir a trabajar entendemos esas necesidades en la ciudad podemos convivir todos pero lo importante del sábado 23 es un día que le estamos haciendo un llamado a que de una forma voluntaria dejemos el carro parqueado y nos dediquemos a celebrar el día de la tierra dos últimos una femenina y una masculina vamos a comenzar con la charla ok saludos buenos días una pregunta son muchas las calles cerradas van a ir muchos visitantes ¿ustedes van a garantizar un 100% la seguridad de los visitantes? ojalá que se llenen todas esas calles yo voy a buscar a uno de ustedes a tener un buen problema ese día que haya mucha gente la seguridad claro está en los lugares que están cerrados son lugares que están coordinados con la policía por ejemplo en áreas como esta antes de tener la aprobación final fueron todas las agencias los bomberos la policía la transportación los que participaron en la planificación o sea si los lugares están completamente seguros ¿qué es el buce que está levantando? pues yo me gusta mucho la iniciativa pero necesito que esa iniciativa que usted transmita por televisión que se coja una hora o dos horas en un canal de televisión para hacer un recuento y hacer una gran transmisión aquí en la misma tarima esa pregunta es para él y Eregeria siga la Eregeria esa parte no es problema ya tenemos el permiso de montar la móvil con Susana tenemos Carbucia que va a ser ese día como camarógrafo a pijar y tenemos el equipo aquí y también tenemos Antony Marte que viene de Santo Domingo para transmitir también y nos vamos y nos vamos atrás de la República Dominicana para el mundo de la República Dominicana para el mundo si bueno mire nosotros estamos en este tren todos juntos Jorge gracias por estar aquí también de nuevo ustedes son todos parte de ayudarme a llegar donde yo estoy nunca lo habíamos pensado pero el mensaje también principal es que aquellos que tenemos sueños de lograr algo sigan hacia adelante los que tenemos hijos o nietos también vamos a seguir apoyándolos para que ellos alcancen sus sueños y todos los medios siempre han sido parte yo no tengo razón de por qué no creer de que todos los medios de nosotros ese día también van a dar prioridad a hacer esta parte educativa ya se ha estado ustedes han estado ayudando a diseminar la información ahora lo que tenemos es que en estos días ustedes sigan no solamente poniéndolo un día hagan los comentarios usen los medios que ustedes tienen usen las relaciones en los lugares que ustedes vayan en estos días de actividad sé que todavía estamos celebrando lo que es la celebración del locutor felicidades a cada uno de ustedes y en los escenarios que ustedes van a tener también sigan hablando de la gran importancia de que todo como ustedes señalaban celebremos el día de la tierra el sábado 23 pero que también lo celebremos los 365 días muchas gracias a todos hay la esperación ¡Gracias!